Habla el abogado de Natacha Jaitz. ...el tema de la exhumación y respetar los protocolos respecto del cabello, porque la verdad es que no se halló ningún tipo de veneno, pero no puedo descartar que el mismo... O que si estas personas operaron de una forma inteligente, como lo ha puesto en conocimiento tanto el diputado Moró, como el juez Padilla en su momento, puedo entender que usaron algún tipo de droga sofisticada, y la misma puede ser allá en el pelo. Y vuelvo a reiterar, tenemos presencia de cocaína en jugos gástricos. ¿Qué significa eso? La verdad es que fueron muy pocas las muestras que se hicieron, por eso entiendo que hubo un error por parte de los peritos al momento de hacer la autopsia. Esa misma va a ser subsanada por esta parte, por eso tengo que solicitar la exhumación. Es lamentable, igual que la tenga que solicitar por el acto en sí. Y que bueno... ¡Gracias! ¡Gracias!